Michael Brown y todos los afroamericanos están... Los marquestantes dicen que es hora de que la policía... Las marquestantes dicen que ¡Era es un grupo de señores! ¡Aunos de las marquestantes! ¡Arriba con la policía! ¡Aunos de las marquestantes! ¡Que tienen guardia! ¡Pese de que vengan a la policía! ¡Que tienen guardia! ¡He tienen guardia! ¡Con mano, con mano! ¡Quando a la policía! ¡Adienden a la policía! ¡Gracias! ¡Gracias!